Pregúntaselo a cualquier piloto de verdad. Da igual que ganes por un centímetro que por un kilómetro. Ganar es ganar. Cuando todo comenzó en 2001. La adrenalina, personajes icónicos, carreras callejeras, coches a punto, el óxido nitroso corriendo por las venas de Brian O'Connor y Dominic Toretto. Un éxito indiscutible que alcanzaría para una secuela. Un Paul Walker ahora consolidado en Miami, olvidando a Michelle Rodriguez y a Vin Diesel, pero con un elenco ahora de Ludacris y Tyrese Gibson como Roman Pits. Ese respeto que se ganaría en las carreras ilegales de Fast and Furious, la época de los Need for Speed escogiéndote al Skyline. Tres añitos después para cambiar totalmente de plano. Ahora, Justin Lin nos llevaría a la aventura a Tokyo Drift con nuevos personajes, Lucas Black, Shunkan y Bow Wow, pero jamás olvidando la esencia. Pero todo empezó a cambiar. Producción tras producción, entrega tras entrega. De acuerdo, dejábamos un poco de lado las carreras ilegales para centrarnos en algo más épico, llevado al extremo de las misiones imposibles de espías, y con un despiporre de destrucción, efectos especiales y demasiada fantasía que aún nos dura. Porque nadie podía imaginar que la saga de Fast and Furious se convertiría en una bestia indomable. La quinta, la sexta, la séptima, el desafío inevitable de estas películas consiste en proporcionar la adrenalina que busca el público, ni más ni menos, mientras entre secuencias totalmente irrealistas se agregarían algunos accesorios nuevos para brindar puntos de diferenciación entre entregas anteriores. Porque muchos opinan que ya esto roza la ciencia ficción. Peleas que nada tienen que envidiar a las de Marvel o DC, actores de la pura acción cinematográfica que han participado como Jason Statham o Dwayne Johnson. Pero los que hemos amado las entregas anteriores ya hay cosas que chirrían demasiado. Porque efectivamente si buscas películas con las que entretenerte, éstas te harán volar. Pasamos de explorar el mundo de las carreras en línea recta de noche a desafiar la gravedad, a juntar elementos que te hagan explotar la cabeza. El salto más diferencial es hacer una especie de misión imposible, un super equipo que siempre está salvando al mundo. Que da igual por la ciudad que pase, la destrozarán y serán capaces de derrotar hasta submarinos. Porque en Fast and Furious 8 se enfrentan a un submarino. Pero ¿y ahora? Antes vivía de medio kilómetro en medio kilómetro. Siempre me llevarás en tu corazón. Justin Lin se encargaría de la nueva película, Fast and Furious 9, estrenada en 2021 y con la necesidad de explotar el blockbuster veraniego. Ahora en esta nueva entrega implica explorar el pasado de Dominic Toretto. Porque tiene un nuevo hermano. Un esfuerzo adicional, como dijo Justin Lin, para tratar de valer la pena y ofrecer una experiencia comunitaria. Secuencias de acción construidas meticulosamente por este director y co-guionista taiwanés. Pero el realismo queda 10 pasos por detrás. El público no ha podido dejar de comentar que esta película se parece a una nueva entrega de los mercenarios de Silvester Stallone, donde solo importan los tiros, puños y destrucción. Y es que en verdad nadie se puede creer cosas que pasan en Fast and Furious 9. Ya no solo por el manejo de los coches imposibles, sino por estos momentos de personajes inmortales e invencibles. Intentamos buscar un argumento para explotar al máximo a Vin Diesel y poner a un villano como el cuerpo de John Cena a la altura. Por cierto, flashbacks donde les vemos de jóvenes y no se parecen en nada. Pero sí destacar la actuación de Finn Cole, el joven actor y miembro de los Peaky Blinders, que aquí interpreta a Jacob Toretto. Y recalcamos su buen trabajo. Y en lo demás, hay una cualidad operística en esas escenas que pasan de lo épico casi al punto de la autoparodia. John Wick, Ethan Hunt, Kingsman, James Bond... Coches acoplados a un cohete que van más rápido que un caza de combate. Ludacris con auténticas técnicas de Bruce Lee. Y largos camiones y convoys que hacen secuencias parecidas a las de origen. Todo patas arriba. Pero es que la cosa no acaba ahí. La cabeza puede seguir explotando cuando el coche salta por un precipicio y un avión del ejército lo alcanza y se lo lleva volando. No verás ni un rasguño en los personajes. Recordemos que hasta Toretto se rompe el brazo en la primera película tras un accidente de tráfico. Pero bueno, continuemos. Pequeños papeles para grandes artistas como el de Helen Mirren o la vuelta de Charlize Theron como villana. Regreso de personajes como los de Tokyo Drift y cameos de la creme de la creme musical. Como por ejemplo Cardi B, Bad Bunny en tan solo unos segundos, Don Omar con Calderón y sí, también estará Ozuna. ¿Qué necesidad había de volver entre los muertos a personajes como el de Han con una explicación que a nadie le convenció? Sin embargo, su rol es de bastante carisma y en esta película tan solo es un destello. De nuevo, la concentración máxima entre John Cena y Vin Diesel. Dos horas y 25 minutos de película para que vuelvas a sentir el irrealismo puro y duro, proporcionando emociones con su absurdo que desafía la gravedad. Por cierto, no hace falta que veáis a Vin Diesel en películas de ciencia ficción como la saga de Riddick. Ya le tenéis aquí haciendo estos imbatibles saltos y sin un rasguño. Porque no hace falta planear al máximo durante años cómo entrar en el espacio y destruir a los extraterrestres de Independence Day. Directamente estos personajes venidos del gueto viajarán con un coche transformado en una auténtica nave espacial. ¿Qué ocurre? Que estas películas, aunque sean absurdas, ahora mismo dan mucho dinero. Porque ya se está preparando Fast and Furious 10. Pero para los más nostálgicos siempre tendremos en el recuerdo aquellas primeras entregas, cuando todo era más sencillo. Y en donde gran parte del público siempre ha opinado que todo debería haber terminado con la séptima cinta, la del fallecimiento de Paul Walker. Porque su recaudación se convirtió de las más taquilleras de la historia, más de mil millones. Algo que dan ideas para no parar la maquinaria jamás. Son películas que te hacen olvidar todos tus problemas, pasar el rato, divertirte, emocionarte, ver cosas irreales pero a la vez llenas de adrenalina. Porque siempre hay tiempo para ver a Vin Diesel hacer cosas de auténtico dios. Un vehículo que de momento sigue girando en la misma dirección.